¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Sean bienvenidos a este nuevo videín bastante chido, amigos, porque en esta ocasión les voy a estar hablando de algunas de las mejores habilidades actualmente existentes y que muy seguramente deberías estar utilizando si lo que tú quieres es subir muy rápido y fácil de rango en esta temporada de clasificatoria en el Free Fighter. Y es que, como sabemos, actualmente existen demasiadas habilidades en el juego y hay algunas demasiado buenas, pero hay algunas cuantas que son muchísimo más que solamente buenas, ya que se aprovechan demasiado bien del meta actual. Y utilizarlas en una partida de clasificatoria es un completo abuso, siempre y cuando sepas utilizarlas y combinarlas de la manera correcta. Como obviamente te estaré diciendo en este video, para que ganar tus partidas sea muchísimo más fácil y asimismo ganar la mayoría de tus enfrentamientos dándole piso a los enemigos de una forma más sencilla y obviamente siendo... El mando pa' lovis. ¡Tres mil! Y eso, y subir de rango fácil en clasificatoria es obviamente lo que todo el mundo quiere. ¿Quieren saber qué quiero yo? Que me acompañes hasta el final de este video y que comentes de cuánto es tu porcentaje de tiro a la cabeza en clasificatoria. Me gustaría saberlo aquí abajo en los comentarios. Cracks, recuerden que no falta mucho para llegar a los 350 mil suscriptores y estoy más que seguro que con su ayuda quizás lo vamos a conseguir. Así que si gustas apoyar a que esta comunidad siga creciendo, solamente suscríbete a este canal, activa esa campanita de notificaciones y deja tu buen like. Ahí dice gratis y la verdad es que eso me ayudaría demasiado. Y bueno, ahora sí, empecemos con este video. ¡Va a trabajar! Y bueno cracks, primero les tengo que decir algo bastante importante acerca de las habilidades que estarán viendo en este video. Y es que si bien es cierto, todas estas habilidades son lo mejor de lo mejor, las más mamadísimas y lo mejor del meta actualmente. Hay algunas de estas habilidades que favorecen muchísimo más a cierto tipo de jugador o cierto estilo de juego. Así que en cada habilidad les voy a estar diciendo para qué tipo de jugador les conviene más utilizarla. Y más aparte, unos cuantos tips y secretos para utilizar la habilidad acompañada de unas cuantas combinaciones para que ahora sí le logren sacar hasta la última gota de provecho posible a cada una de estas habilidades que estarán viendo en este video. Así que bueno, ahora sí, empecemos con la número 5. Y bueno cracks, esta primera habilidad de la cual les voy a estar hablando es lo que a mi parecer es la mejor habilidad de resistencia actualmente en el juego. Y es que en serio, en ocasiones vas a llegar a sentir que estás jugando un PvP con los enemigos, más que nada por la barra de vida tan amplia que llegas a tener. Y en ocasiones en verdad se siente como tener los 500 puntos de vida que llegas a tener en un PvP y de la habilidad de la cual les estoy hablando es de la habilidad del personaje de Shine. Y es que este personaje cuenta con una habilidad activa que te va a otorgar 50 puntos de vida adicionales a tu barra de vida cada vez que la llegues a utilizar. Y es que la verdad es que recibir 50 puntos de vida durante un enfrentamiento puede llegar a ser de mucha utilidad. Ya que para empezar tienes una barra de vida muchísimo más amplia y muchísimo mejor si la combinas con la habilidad de Luqueta. Ya que al momento de tener una barra de vida tan amplia va a ser muchísimo más complicado para los enemigos darte piso la verdad. Y en ocasiones los enemigos se confían pensando que tienes menos vida de lo que verdaderamente tienes. Como este enemigo que se vino bien hambriado a rusharme porque pensó que tenía como 20 puntos de vida pero yo con Luqueta y con Shine en la mochila. Y chequen con cuánta vida terminé después del enfrentamiento. Y esto es gracias a la segunda habilidad de Shine que potencializa los efectos y habilidades de curación. Y esto va desde inhaladores, botiquines y fogatas. Y la verdad es que esto es bastante útil, de hecho convierte la fogata en algo muy similar a lo que era antes de que le hicieran su nerfeo. Y también un inhalador lo convierte en prácticamente un botiquín y un botiquín normal en un superbotiquín. Y por cierto un excelente tip que te puedo dar para que utilices la habilidad de mejor manera es que la combines con los inhaladores. Y de esta manera ahora si vas a ver porque les decía yo que era muy similar a tener los 500 puntos de vida de un pvp. Así que tómalo bastante en cuenta y ahora vamos con la cuarta habilidad de esta lista. Y bueno cracks esta habilidad es la habilidad que yo considero perfecta para jugadores rusheros, jugadores agresivos, violentos papá. Y es que esta habilidad es perfecta cuando necesitas acción rápida, cuando necesitas atacar, defenderte o simplemente mejorar tu posición. Y les estoy hablando de la habilidad del personaje de Tatsuya. Y es que esta habilidad es activa y te otorga un impulso que te permite moverte como el rayo McQueen durante un pequeño periodo de tiempo. Pero lo mejor de todo es que puedes llegar a utilizar la habilidad dos veces durante un enfrentamiento y cada vez que la utilices tienes su propio tiempo de carga que por cierto es bastante rápido. Pero chequen que hasta para defenderte y salir de situaciones difíciles es muy efectiva. Pero no solamente sirve para eso ya que también te va a permitir burlar a los enemigos de una manera bastante fácil así como estarán viendo en este ejemplo de fondo. Así que una excelente forma también de utilizar la habilidad es acordando la distancia con los enemigos. Y bueno notarás que si eres un jugador que ama las escopetas créeme que también vas a amar esta habilidad. Ya que de esta manera te vas a poder acercar a los enemigos de una manera muchísimo más fácil y mortal. Aparte de que es una habilidad que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu rush como aquí estarán viendo en este ejemplo de fondo que dejé demasiado tocado a ese enemigo. Así que bueno me fui a rushar de una. Avanzó a la roca y haciendo cuentas a lo mucho se puso un botiquín pero apenas le iba subiendo la vida. Así que unos cuantos tiros de M1014 y a Mimir. Así que como verán Tatsuya es una de las mejores habilidades para jugadores agresivos. Y ahora vamos con la tercera habilidad de esta lista. Pero suscríbete y deja tu like porque esta primera información que te acabo de dar no estuvo nada pero nada mal. Y bueno cracks para esta tercera habilidad te voy a estar hablando de la habilidad más combinable. Y es que cracks lo que vuelve rotísima esta habilidad es que es una habilidad que también ayuda a sacarle a más habilidades su máximo potencial. Ya que es una habilidad que incluso sirve para dos cosas. Tanto para protección también como para generarle daño a los enemigos. Así que de la habilidad de la cual estoy hablando es nada más y nada menos que de la habilidad del personaje de Ayato. Más específicamente Ayato Renacido y es que este personaje te otorga dos habilidades. La primera que es la principal es que te permite romper la armadura de los enemigos de manera bastante fácil cuanta menos vida tengas. Y recuerden que cuanto más tocado el chaleco o el casco más daño generas. Y la segunda habilidad que te genera protección frontal y al igual que la primera te protege más cuanta menos vida tengas. Pero recuerden que esta segunda habilidad desaparece al momento de que sueltas una sola bala. Aún así considero que es algo demasiado efectivo cuando te vas de frente o cuando recibes los primeros tiros de los enemigos. Ya que cuando finalmente dispares vas a disparar con penetración de armadura listo para reventar chaleco y casco. Así que cracks una excelente forma de utilizar la habilidad del personaje de Ayato es con la habilidad del personaje de Wolfram. Ya que este personaje es protección y daño al mismo tiempo también al igual que Ayato. O también con la habilidad del personaje de Andrew o la policía ya que también te brinda protección. Así que tomen bastante en cuenta a este personaje ya que si es un personaje que puede llegar a hacer la diferencia en enfrentamientos a corta y larga distancia. Sobre todo cuando te llegan a bajar más de la mitad de la barra de vida. Como ahí estarán viendo que esos últimos disparos hicieron demasiado daño. Número 2. Cracks para esta penúltima habilidad les voy a estar hablando lo que a mi parecer es la habilidad más fuerte de este video. O por lo menos en manos del jugador adecuado. Ya que bueno si le sabes sacar el máximo provecho a la habilidad de Iris créeme que los enemigos se van a llegar a enojar contigo. Y es que verdaderamente considero que Iris es la habilidad más ratona actualmente en el juego. La comparo con la habilidad del bicho o con la habilidad de Skyler cuando estuvieron en su mejor momento. Y es que esta habilidad es una habilidad de marcación y también te permite dispararle a los enemigos aunque estén cubiertos en su hielo. Obviamente es una habilidad activa pero de las mejores. De hecho aquí estarán viendo cracks de que agarrar a un enemigo en campo abierto con esta clase de armas. Como lo es la M60 chipeada que dispara rapidísimo y pega durísimo. Puede llegar a ser la pesadilla de los enemigos cuando están en campo abierto. Se supone que bueno reduce un poquito el daño cuando le disparas ahí con la pared puesta. Pero aún así no se nota demasiado. La verdad es que casi nada. Aún así el daño se mantiene bastante elevado con esta clase de armas. Así que en ocasiones es cuestión de dejar tocado un enemigo. Y después de esto activar la habilidad de Iris. Y ya sabes hasta dónde disparar ya que el enemigo está marcado y mandarlo a mimir de una. Aparte de que Iris es una habilidad activa con un tiempo de carga bastante decente. Si bien es cierto no carga rapidísimo tampoco carga lento. Así que bueno tómenlo bastante en cuenta porque si es una habilidad que llegas a utilizar varias veces en una partida de clasificatoria. Y eso obviamente es algo bastante útil. Aparte de que es una habilidad que dura activa bastante pero bastante tiempo. Pero si esto no fuera suficiente también esta habilidad alcanza un rango de hasta 5 paredes. Aparte de que dura activa demasiado pero demasiado tiempo. Así que toma bastante en cuenta esta habilidad. Y vamos con la primera de esta lista. Pero si no te has suscrito para este punto del video pues tu momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Número 1. Cracks en esta ocasión te estaré hablando de una habilidad que te puede llegar a hacer sentir invencible. Y es que verdaderamente esta habilidad es capaz de reducir el daño a la cabeza. El daño al chaleco y hacerlo parecer simplemente cosquillas. De hecho aquí estarán viendo que es a lo que me refiero. Me enfrenté a un jugador de preciso en mira y chequen que me reventó tantito el casco. Pero ese daño que me hizo no era para un tiro a la cabeza. Y el men tenía la scar chipeada. De hecho esta scar que tengo es la que le robé al SMen. Así que cracks verdaderamente la habilidad de Justin Bieber es una habilidad que sirve demasiado bien por si sola. Ya que reduce bastante bien el daño que te lleguen a hacer los enemigos. Parece que tuvieras una esponja que absorbe el daño. Y eso obviamente hace que los enemigos no te consigan dar el daño que ellos quisieran. Así que bueno cracks también te recomiendo que no siempre la utilices con el personaje de K. Notarás que en ocasiones simplemente con honguitos inhaladores. O simplemente con la habilidad del personaje de la mascotita del cactus que te da estamina. Puede llegar a ser más que suficiente como para que la habilidad surta de efecto. Y tener esa reducción del daño. Aparte de que bueno cracks pues yo considero que es una habilidad perfecta para reducir el daño a la cabeza. Para que no te hagan tanto daño los tiros de los enemigos. Así que bueno tómenlo bastante en cuenta. La verdad espero que les haya gustado y les haya servido este video. Que es obviamente lo más importante. Y si llegaste hasta ese punto no te olvides. Suscríbete a este canal. Activa esa campanita de notificaciones. Y deja tu buen like. Y bueno ahora sí ya sin nada más que decir. Hasta la próxima.